Yo le di ese arte, yo te vendí a Efraín, y esa hizo ayer, o a la mañana. Efraín es uno de los compositores más completos que viene a nuestro país. Y Efraín, yo le voy a pedir a Efraín que le cante al deporte, algo que él no conoce mucho, pero que sí lo hace con amor, cuando le escribió a nuestro hermano fallecido, a Clemente. Efraín va a cantar la canción que todo el mundo le pide. Nuestro hermano tremendo, Efraín, lo digo. Todas las tierras para mí son iguales. Si le canto a mi tierra, llevo en mi corazón toda la tierra, todo este planeta terrestre. Que Dios bendiga donde quiera que pisamos. Y ahora, que Dios bendiga el alma, el espíritu, de ese astro, del balde, del béisbol, de todo lo que pudiese hoy en día obtener para nuestros niños que han tenido esos sueños tan lindos, Roberto Clemente. Por eso hemos perdido, un gran amado de Borincano, un gran hombre y buen hermano, que no ha hecho un punto perdido. Roberto fue sorprendido por un fatal accidente donde quedó espontáneamente su nombre y su sagrada historia. Que Dios te tenga y le glorirá a Dios, mi hermano, su herencia. Por eso fue el boricua que subió. Bailó de donde afana y al fondo en pelo reclama la estrellita que murió. Roberto siempre vivió. Soy como ser mala de este Nunca pensó en un presente Siempre pensó en un futuro Pero el destino es el sentido de nuestro hermano presente Bueno, ¡Gracias! 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 La primera etapa, y hoy siempre dicen los piratas. Adiós. Hoy te dicen los piratas. Adiós. Adiós. En memoria a ese gran líder nuestro, Roberto Clemente. Yo, en mi condición de concejal de la ciudad de Puerto Amboy, tengo un compromiso moral. Y tengo un compromiso del alcalde para que en el parque nuevo, que se habrá de inaugurar pronto, se está inaugurando en él, pero no se ha podido inaugurar porque hay ciertos detalles legales. Pero uno de los diamantes del parque de pelotas de las niñas de las pequeñas ligas llevará el nombre de Roberto Clemente.